Escuchad, amar al cazador Denunciad a los hombres del dolor Apoyen al cazador El cazador Y os escucho, y allá va Se busca, hombre, varón, machista, terrorismo, maltratador He visto un hombre correr Tras pegar a su mujer Así viven de milagro Con hombres maltratados Y si eres detenido Pareces siempre herido Hay que darles caza Todos los días A todas horas Llegan noticias Anteladoras He creído ver Una mujer llorando He creído oír Una mujer llorando He oído un ruido De un hombre maltratando He visto un hombre correr Tras pegar a su mujer Así viven de milagro Con hombres maltratando Todos los días A todas horas Llegan noticias Aterradoras He creído ver Una mujer llorando Una mujer llorando He creído oír Una mujer llorando He oído un ruido De un hombre maltratando Apoyen al cazador Comienza la caza ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis oído? Apoyen al cazador Creí en sucesos de libertad Amar conmigo Este vez me ha hecho Dios me gusta Y hay un ruido No hay un ruido He creído ver Una mujer llorando He creído oír Una mujer chillando He oído un ruido De un hombre maltratando Todos los días, a todas horas Todos los días, a todas horas He oído de una mujer llorando He oído de una mujer chillando He oído un ruido De un hombre maltratando He oído de una mujer llorando